Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Paloma y bienvenidos al canal de La Minimanada. En esta ocasión tengo a Grauch. Se parece al otro perrito porque es su hermano, pero él es más alto, es más grande, se ha desarrollado más. Llevan pocos días aquí y unos niños vieron cómo los tiraron de una camioneta. Eran tres, felizmente, Harpo, el Pinto, ya fue adoptado. Entonces aquí con unos vecinos y estoy muy contenta. Tienen a sus perros bien. En fin, pues, está pesadito. Y él necesitó que se vaya con una familia con varios niños porque es un poquito hiperactivo y le gusta estar en brazos. Entonces su hermano Sepo es más tranquilo, él es más activo, entonces definitivamente necesita irse con una familia con niños. ¿Cómo los distingo? Grauch tiene estas dos rayas más doradas en la oreja y Sepo nada más tiene una rayita aquí dorada. Entonces es difícil cuando se parecen tantos, tanto un perro a otro, el saber cómo diferenciarlos. Porque de hecho la marca en el pecho es casi idéntica, excepto que este la tiene un poquito más afilada de este lado. Pero bueno, pues estos son pequeños que fueron rescatados por niños locales y abandonados por desgraciados. Así que no se vale, no abandonan a sus cachorros. Búsquenle, no es justo porque terminan muertos, enfermos, en contenedores o en refugios y gente como yo tiene que pagar el pato. Así que ayúdenme adoptando. No pierdan la oportunidad de tener una bella criatura en sus casas, pero después de adoptar recuerden esterinizar, vacunar, desparasitar. Eso es muy importante que su mascota tenga el protocolo completo porque luego llegan más al mundo a sufrir. Estos cachorros tuvieron suerte, que los niños los vieron siendo abandonados y no terminaron en las calles. Pero a mi alrededor hay cientos de animales que están viviendo en un estado horrible en las calles. Y si tienen un cachorro no lo dejen salir porque no tienen sus vacunas, no tienen sus desparasitantes. Si se comprometen a tener un perro, ténganlo dentro de la casa y cuídenlo como cuidan a sus hijos. Muchas gracias amigos. Suscríbanse y denle like a este canal. Bye.